Bienvenidos a México en marcha, nos encontramos de Mantere Largos porque nos visita Neto Tejeda de El Ojo Internacional. Neto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado? ¿Bien y tú? Muy bien, muy contento, invitando a la gente a pasarse a tu canal. Al primer comentario, ¿qué nos tienes en tu canal, amigo? Bueno, pues estoy aquí para promocionar mi canal El Ojo Internacional, donde ustedes siempre podrán encontrar todo lo más relevante respecto al acontecer político internacional y, bueno, promocionar el video que publicamos recientemente respecto a que Estados Unidos y sus aliados se creen prácticamente los patrones del espacio, dictan las reglas sobre las próximas exploraciones lunares, sin preguntar a otras potencias como Rusia y China. Interesante video, estimado, pues si les interesa, pasen al primer comentario y van a encontrar los videos del buen Neto. Pues esto que era nacional se volvió internacional, mi estimado Neto, el tema del lavado de Genaro García Luna. Sigue saliendo nueva información, encontramos que sus cuentas llegaron a diferentes países que lo buscaban, están rastreando su dinero, que perdieron los papeles de Genaro García Luna, amigo. Hazme el favor. En la embajada de nuestro país, en Estados Unidos, ya no tienen las pruebas que decían tener en contra de García Luna y Calderón. Amigo, yo sé que todo esto puede ser un volado al aire, pero ¿tú qué crees que haya pasado? Hay que recordar que en las embajadas, pues se lleva a un sistema de carrera en el cual los funcionarios no son directamente elegidos por el nuevo gobierno, lo que quiere decir que algunos funcionarios llevan años ahí y han tenido que pasar por un escalafón para llegar a donde están. ¿Qué pudo haber sucedido, mi estimado Neto? Pues parece ser que la red de complicidades que tejió durante años Genaro García Luna, hay que recordar que estuvo durante el sexenio de Fox, también estuvo durante el sexenio de Felipe Calderón y parece ser que hizo un gran trabajo, si lo queremos ver de alguna manera, en tejer una red de complicidades que llegó inclusive hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues que le desaparecen los documentos misteriosamente. Así es, pues mira, fíjate, mi estimado Neto, oye, y tú que veo que te gustan los negocios y que tienes por ahí parte, si vemos el negocio de las influencias, si vemos el negocio de mandar ilícitos a otros países, ¿crees que haya también negociantes allá en Estados Unidos? Es decir, que haya parte de México, parte de Estados Unidos que no quiere que la verdad de los políticos mexicanos salga a la luz. Uf, pues la verdad es que es un negocio multimillonario y de escala mundial y pues yo creo que en ese negocio no se puede descartar nada, ¿no? Digo, pues por lo pronto, al menos yo no tengo pruebas para afirmarlo, pero pues tampoco podría descartarlo tomando en cuenta las impresionantes cantidades de dinero que se mueven, ¿no? Así es, así como dice mi estimado Neto, yo dudo que el negocio sea 100% mexicano, que vivimos en una globalización y que quien es parte de un negocio, pues tiene que hacer lo que el negocio le pide. Si no les importa, vamos a ver esta información que no nos estamos sacando de la manga. La puedes consultar en la revista Proceso, entre otros medios. Sigue saliendo información de Genaro García Luna. El caso de Genaro García Luna se torna cada vez más misterioso. A sus intentos de negociar con las autoridades estadounidenses, se suma ahora la desaparición de documentos diplomáticos que detallan sus giras a Washington como funcionario de los senios de Fox y Calderón, así como sus encuentros con funcionarios de Estados Unidos y representantes de agencias de inteligencia de este país. Lo que quiere decir que ya no se sabe con quién se reunió Genaro García Luna, dónde se reunió Genaro García Luna con los funcionarios de Estados Unidos, cuál fue el orden del día de esas reuniones que llevaba a cabo con agentes de las distintas organizaciones de Estados Unidos. Si tú quisieras desaparecer documentos, mi estimado Neto, ¿podrías hacerlo por sí solo como un mago? No, necesitas complicidad de alguien, de quien está al resguardo de esos documentos. Entonces, pues tú o cómplices, eso me queda bastante claro. Y más porque el hombre está en prisión en este momento, no pudo haberlo hecho, pero lo que me llama la atención de todo esto es que no se perdieron documentos de otros lados, o sea, documentos que Genaro se reuniera con, por ejemplo, con personas de Alemania o con personas de otros países, sino particularmente los de Estados Unidos, los de la ciudad de Washington, donde está concentrado el poder de una de las naciones más poderosas en la actualidad. Así que, pues levanta muchas dudas, levanta mucho misterio y sigue saliendo la información. Esto fue solo parte del encabezado. Sin embargo, hay una declaración que dio uno de los funcionarios de la Secretaría de Marcelo Ebrard que dice, El año pasado, cuando el juicio salió el nombre de García Luna por supuestos nexos con una organización delictiva, se pidió que hiciera una revisión en los archivos de la Embajada de documentos que pudieran ofrecer un hastivo referente a eso, una ayuda referente a eso. La respuesta que nos dieron en la Embajada unos días después fue que no había, no había documentos. Subraya uno de los funcionarios, como ya adelantaba, de Marcelo Ebrard. Pues ya conocemos la trayectoria de el buen Genaro García Luna con Fox, con Calderón y recibiendo contratos con su empresa de espionaje que fundó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, que el hombre nunca dejó totalmente la seguridad o el área de seguridad de nuestro país, o más bien el área de inseguridad. Y siguen las declaraciones, por ejemplo, Felipe Calderón publicó su libro en el que dice que había puras, que vendían puro humo, que no tenían pruebas. Bueno, ahorita siguen cayendo las pruebas. Tú que lees a lo internacional, Letonia, hasta allá tenía las cuentas Genaro García Luna. ¿Por qué no las habrá guardado aquí en el Banco Azteca o en el Coppel? Pues había que esconder la lana, ¿no? 50 millones, amigo. 50 melones nomás. Y es lo que le han encontrado ahorita, porque no dudaría que en el futuro le vayan, conforme le vayan rascando más, vaya saliendo más dinero sucio de García Luna. Tan solo en Letonia. Amigo, ¿qué? A ver, para más o menos, para que la gente alcance a dimensionar, ¿qué te alcanzas a comparar con 50 millones? O sea, lo que nosotros podemos pensar, la gente común como yo, puedo pensar una casa, un carro, o tres carros, cuatro carros, y me siguen sobrando 30 millones. Muchísimo. ¿Qué puedes comparar con 50 millones? Muchísimas cosas, pero a veces así es la avaricia de algunas personas, y especialmente la avaricia de pillos de la talla de Genaro García Luna. Déjenme en los comentarios qué comprarían ustedes con 50 millones. ¿Comprarían su libertad? ¿Comprarían a distintos funcionarios? ¿Comprarían a alguien que les perdiera los documentos en la Embajada de México en Washington? Déjenmelo en los comentarios. Vamos a seguir, porque Calderón realizó un libro en donde habla de sus, ahora sí que, de los momentos más difíciles de su sexenio, y dedica muy pocas páginas a lo que sucedió con García Luna. Este lunes, el expresidente mexicano presentó su libro, Decisiones Difíciles, de manera virtual. Si lo gustan leer al señor, parece ser que lo escribió en estado buenizano. Dice que, de manera virtual, donde había hablado del llamado fraude electoral, donde le robaron, según distintos medios de comunicación, la presidencia a López Obrador. Y dice que se habló muy poco de García Luna y de la capacidad que tiene el actual jefe del Ejecutivo para hablar del problema de la inseguridad. Dice que había rumores. Lo entrevistó un periodista llamado Leonardo Curcio, como parte de la presentación de su libro, y dijo que en el sexenio había rumores sobre las actividades ilícitas de Genero García Luna, pero nadie presentó ninguna evidencia. Estimado Neto, si tú recibes rumores de alguno de tus trabajadores, ¿investigas o le entregas más poder? Por supuesto que lo lógico, lo que haría yo creo que cualquiera es investigar, y más tomando en cuenta que García Luna está ocupando un puesto relacionado con la seguridad, que es uno de los puntos flacos de nuestro país desde hace muchos años. Pero, pues, ¿qué hizo Felipe Calderón? Pues pasarse por el arco del triunfo, todos estos, lo que él llama rumores respecto a las actividades de García Luna. Y fíjate, mi Neto no lo conocía, según esta nota, dice que sin conocerlo, Calderón nombró a García Luna secretario de Seguridad Pública. O sea, desde este principio, no lo conoces. Te llegan rumores a investigar, estimado. No hay de otra. Tiene la responsabilidad de que, bueno, dices que no sabías, pero tiene la responsabilidad de investigar lo que se está indicando. No fue un solo rumor, fueron rumores, de acuerdo con las palabras de Calderón, rumores que venían de algunos militares, rumores que venían de personal de la Agencia Federal de Investigación, la extinta AFI, y rumores que venían de personas allegadas a García Luna. Así que, bueno, pues ya estamos llegando al video, al final de este video. Les recuerdo pasar al primer comentario con mi estimado Neto al ojo internacional. ¿Alguna conclusión, estimado? Pues que es necesario y urgente que se aplique la justicia en el caso de Genaro García Luna y que se investigue a fondo y que caiga quien tenga que caer, porque ya estuvo bueno que en nuestro país haya funcionarios como este tipo que, pues, hagan del servicio público una auténtica pachanga, ¿no? Así es, pues, bien, 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 como bien apuntas, que caigan aquí y que caigan allá a los que estén implicados. Pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!